Prepárate para la aventura Hubo una vez una gran explosión Que dio origen a todas las estrellas, planetas y satélites En fin, a todo el universo que ahora conocemos Fue también una explosión la que originó la transformación de nuestros héroes Que viven a más de 50.000 años luz de nuestra galaxia Donde se encuentra la estrella Omicron En cuya órbita gira el planeta Onyx Después de dicho estallido, Carol se transformó en flotania Y se descubrió capaz de mover a distancia cualquier objeto por pesado que este fuera Capaz de controlar la gravedad Nick se convirtió en Aquanixer Y adquirió la habilidad para dominar cualquier molécula de H2O Controlando así mares, lagos, ríos y todas las aguas existentes Mientras que Poyito Campero se transformó en Super Camp Y puede regenerar la naturaleza y controlar el tiempo con solo proponérselo Juntos son Camperonix Dedicados a combatir los malvados fines de Despera y sus mutantes Y este es el inicio de su historia A más de 50.000 años luz de nuestra galaxia Se encuentra una estrella En cuya órbita giran dos planetas Spica y Onyx Onyx es un planeta con dos lunas Geográficamente compuesto por un solo continente Cuna de una civilización muy avanzada Computadora, analiza esta substancia Substancia contaminante Detectando altos índices tóxicos Dime dónde se encuentra en mayor cantidad En este momento hay una gran concentración en el sector 15 en la escuela Camp Park ¿Qué estarán haciendo? Están echando un líquido verde en el río Lo están contaminando Vamos a ver Esperen, esperen, no se vayan Ey, mira, mira estas huellas No, deténganse, pueden contaminarse Veamos Es radioactivo Fue un gran vehículo que se fue por allá Y echaba mucho humo Vamos a analizar esta muestra para ver de dónde viene ¿Y podemos acompañarte? Sí, claro Venga Vamos a ver ¿Qué sucede, Puyito? Veamos Las coordenadas corresponden a un laboratorio abandonado Creo saber de quién se trata Otro ingrediente El toque final para completar mi experimento ¡Por fin! Tengo un plan Esperen aquí Regreso enseguida ¡Me lo imaginé! ¡Mutantes! ¡Mutantes! Antes de recibir su merecido Serán testigos de mi creación máxima ¡Ja, ja! El amor La gravedad Y el generador de tiempo Esto me permitirá mutar el ADN Para poder al fin controlar el mundo Ese consejo científico que se atrevió a expulsarme hace años Va a conocer por fin ¿Quién es el fabuloso Dr. Rizio? Que en cinco minutos más Será el hombre más poderoso del planeta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mutantes elementos! ¡Debo hacer algo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! Debo de incrementar la potencia Para lograr la fisión de las moléculas ¡Déjanos ir, Dizio! ¡Esto va a explotar! ¡Estás loco! ¡Más que loco! Tenías que ser tú, Pochito No me digas que vas a volver a expulsarme ¡Ja, ja, ja! Te voy a dar un consejo ¡Mejor empieza a llorar! ¡Ja, ja, ja! Amárrenlo con los otros ¡Dizio! Es imposible controlar las partículas fisiónicas Sin causar una alteración en el ADN ¡Todos moriremos! ¡Todos! ¡Ja! ¡Mira cómo altero tu ADN! ¡Ja, ja, ja! ¡Me decepcionas! ¡El conteo es irreversible! Primera regla de los científicos Piensa en todas las posibilidades ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Tus reactores no van a aguantar! ¡Están sobrecargados! ¡Cállate! ¡Ya préstame un verdadero científico! ¡Ah, ah! ¡Hay que desconectar la corriente, Pochito! ¡Cuidado! ¡Esto va a explotar! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Oh, no! Nick Nick ¿Estás bien? Creo que sí Ayúdame con Carol Llevémosla al laboratorio Ahora programaré la computadora para que reestructure las células dañadas Oh, creo que a mí también me afectó Analizando estructura de ADN Regenerando partículas dañadas transformando a Nick en Aquanixer Aquanixer capaz de controlar el agua Regenerando partículas dañadas transformando a Carol en Flotania Flotania capaz de controlar la gravedad Regenerando partículas dañadas transformando a Pollito Campero en Super Camp Super Camp capaz de controlar el tiempo y regenerar la naturaleza El destino le ha dado poderes sobrenaturales a nuestros amigos para combatir el mal De ahora en adelante los conoceremos como Camperonis Defensores del planeta Al día siguiente ¡Qué explosiva demostración! Gracias, Rafa Veamos qué experimento nos traen Carol y Nick Hola Como últimamente he estado muy relacionado con el agua Haremos un experimento con ella Solo necesitamos tener dos vasos con agua, dos huevos y un poquito de sal Ponemos en uno de los vasos cuatro cucharaditas de sal Luego los colocamos dentro de los vasos ¡Y balabum! ¡Uno de ellos flota! Esto es porque la sal ha hecho más densa el agua Y por eso el huevo flota Y sin necesidad de los poderes de flotania ¡Qué buena demostración! ¡Los felicito! ¡Qué bien nos fue en clase! ¿Y todo? Gracias a Pollito ¿Sabes qué? Deberíamos ir a visitarlo ¡Mira, Carol! Algo se está moviendo detrás de ese arbusto ¡Oh! Eh, hola niños ¡Ah, Pollito! ¿Qué haces aquí? Después les explico Necesito que me acompañen al laboratorio ¡A tu laboratorio! ¿Y cómo llegamos? ¡Vamos, síganme! ¡Mira! Bien, llegamos ¡Oh! ¿Este es tu laboratorio? Este es uno de los accesos para llegar a él Solo coloquen sus manos y este se abrirá ¡Ah! ¡Ah! Camperonis, Camperonis ¡Eso es del planeta! Camperonis Venga, quiero que vean esto Es el descontaminador ambiental Con él se pueden controlar grandes cantidades de contaminación Descontaminador ambiental ¿Y de qué forma se activa? Solo presionen el botón Y... ¡Observen! ¡Oh! Vean, el disco volador absorbe los contaminantes Y lo desintegra Es impresionante, Super Camp Seguramente con este maravilloso invento resultará más fácil combatir la contaminación ¡Claro! Y sobre todo contra... ¡Alerta! ¡Oh no! ¡Es la alarma! ¿Qué pasa, Super Camp? ¡Veamos! ¡Dame las coordenadas! Hay altos índices tóxicos en el sector 41 Alguien está alterando el ambiente ¡Rápido! ¡Vamos a la nave! ¡Vamos! ¡Alerta! ¡Ajusten los sistemas! ¡Activado Super Camp! ¡Preparando trayectoria hacia Camp Park! ¡Vámonos! Mientras tanto, en Camp Park ¡Corran, corran! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Eso, muchachos! ¡Ensucio! ¡Ensucio en todo! ¡Ay! ¡Cómo me gusta ser malo! ¡Suciedad! ¡Y más suciedad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Preparados para aterrizar! ¡Ey! ¡Son mutantes! ¡Eso, reino! ¡Eso, reino! ¡Suficiente asquerosos monstruos! ¡Retírense! Si no lo hacen, tendremos que utilizar nuestros poderes para detenerlos ¡Sí! ¡Toma, no basta, mutantes! ¡Dejen de ensuciar! ¡Uy, qué miedo! ¡Tome! ¡Camperoni! ¡Poserte la gravedad! ¡Losos! ¡Al ataque, muchachos! ¡Deténganse! ¿Otra vez, ustedes? ¡Alto! ¡No se muevan! ¡Formación basura! ¡Contaminen el peligro ataque! ¡Tomen esto, mutantes! ¡Ja! ¡No me puedo mover! ¡Estoy congelado! ¡Me tengo frío! ¡Uy! ¡Ay! ¡Oh! ¡Au! ¡Ja, ja! ¡Los dejé frío! ¡Huyamos! ¡Huyamos! ¡Vámonos! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Qué tal no fría la colita! ¡No hay que dejarlos escapar! ¡Vean! ¡Se metieron en este viejo edificio! Es el viejo laboratorio del Dr. Dizio ¿Qué buscarán los mutantes allí? ¡Le encontré! ¡Le encontré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué esperas para traérmela? ¡Traérmela! ¡Dame eso! ¡Por fin! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mi querida fórmula Contigo, yo, Desper Tendré poderes que nadie jamás ha imaginado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Désper! 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 ¿Eh? ¿Pero qué hacen aquí, inútiles? Deberían estar contaminando la ciudad ¡No! ¡No lo permitiremos! ¡Ay, ay, ay, mamá! ¡Los camperonis! ¡Así es! Y dime ¿Qué es lo que tramas ahora, Desper? O, mejor dicho Doctor Dicio ¡Oh! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! El Doctor Dicio no existe más Solo yo, Desper Y con esto seré más poderoso que antes ¿Qué? ¡Rápido! ¡No hay que dejar que escape con la fórmula! ¡Uy! ¡Eso es lo que ustedes creen! ¡Ataquen, mutantes! ¡Ataquen! ¡Moder del agua! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No puede ser que sean tan torpes! ¡Ah! ¡Vamos, inútiles! ¡Destruyan! ¡Destruyan a los camperonis! ¡Rápido, Flotania! ¡Unamos nuestros poderes! ¡Camperonis! ¡Es mía! ¡Oh, no! ¡Mi fórmula! ¡No! ¡Oh, no, no! ¡Mi fórmula! ¡Tanto tiempo que... ¡Me vengaré! ¡Se están escapando! ¡Deténganse, amigos! ¡Esto es una trampa! ¿Qué? ¡Yo me encargo! ¡Ahora verán, entrometidos! ¡La fuerza de mi poder! ¡Camperonis! ¡Deteniendo el tiempo! Nuestro héroe ha usado uno de sus poderes especiales. Suspender el tiempo y volar hacia Desper. ¿Me buscabas? ¡No puede ser! ¡Ja! ¡Atrás de ti! ¡Ve! ¿Pero cómo lo hiciste? ¡Ah! ¡No importa! ¡Esta vez no fallaré! ¡Camperonis! ¡Viva Red! ¡No puedo mover! ¡No podrás escapar, Desper! ¡Ja, ja! ¡Eso crees tú! ¡Esto no termina aquí, Camperonis! ¡Estoy seguro que te volveremos a ver! ¡Ahora usemos el descontaminador ambiental! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué está pasando! ¡Se va la contaminación! ¡Vámonos de aquí está muy limpio! ¡Super Camp! ¡Es momento de regenerar la naturaleza! ¡Sí! ¡Acompáñenme! ¡Regenerando la naturaleza! Soy Super Camp y tengo el poder Debes tener el tiempo Y puedo también regenerar A la naturaleza ¡Con los defensores del planeta venceremos! ¡Siempre estaremos listos cuando el mal La suciedad Y la contaminación amenacen! ¡Nosotros venceremos! ¡Porque somos Camperonis! ¡Defensores del planeta! Camperonis, Camperonis ¡Defensores del planeta! Camperonis, Camperonis Amiguitos, no se pierdan nuestro próximo capítulo En el que Tesper controlará un satélite Para contaminar el planeta ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi satélite! Vean como Flotania Aquanixer Y yo, Super Camp Lucharemos por defender el planeta Recuerden, amiguitos Cuidemos la naturaleza Y así todos seremos ¡Defensores del planeta! ¡No te pierdas el próximo capítulo! ¿Y qué tengo que decir? ¿Se me olvidó? ¡No! ¡No te pierdas el camino! ¡No te pierdas el camino! La próxima vez quiero agua tibia No me congele Se acabó la película Quiero verla otra vez Quiero verla otra vez ¡Ay mamá! Hasta los créditos se acabaron